Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de la Escuela de Música Sol Famiclas. En el vídeo de hoy os vamos a recomendar tres ukeleles que podéis comprar si sois principiantes o si se lo queréis regalar a algún principiante, dependiendo del presupuesto que tengáis. Muchos de vosotros nos habéis estado preguntando últimamente qué ukelele podíais comprar por un buen precio, así que aquí van las tres recomendaciones en función de vuestro presupuesto. En primer lugar tenemos este ukelele que podemos encontrar en Amazon por 23 euros. La verdad es que por 23 euros es muy difícil que vayamos a encontrar algo mejor. Teniendo en cuenta el precio, estamos ante un ukelele bastante decente. Pequeño, de 21 pulgadas, con cuerdas de nylon y, bueno, pues por 23 euros la verdad es que la caja de resonancia no es de madera, pero, bueno, pues tiene un sonido bastante aceptable. Entre los inconvenientes que podemos encontrar en este ukelele es que se desafina con bastante facilidad, hay que estar afinándolo cada 2x3, pero bueno, si lo que queremos es gastar muy muy poquito dinero, esta es la mejor opción, es la opción que os recomendamos desde Solfamictas. Os dejo el link en la descripción por si queréis pasaros por Amazon y comprar este ukelele. En segundo lugar podemos encontrar este ukelele con un precio algo más elevado, son 42 euros en Amazon, os dejo también el link en la descripción. Pero, bueno, aquí ya podemos ver que esos 20 euros de más con respecto al otro ukelele, pues se notan, se notan en la calidad y, por supuesto, en el sonido. Tenemos ya el ukelele completamente de madera y, bueno, pues a lo mejor no se aprecia en el vídeo, pero el sonido es bastante mejor. Por este precio de 42 euros no creo que encontréis ningún ukelele mejor, si tenéis cualquier duda podéis preguntar. Y por último tenemos este ukelele también de 23 pulgadas como el anterior, que se me ha olvidado decirlo, y por un precio de 52 euros en Amazon. Para mí, claramente, la diferencia de 10 euros entre este ukelele y el anterior merece la pena. Tenemos un sonido bastante mejor. Y por 10 euros, en mi opinión, pues desde luego merece la pena. Recordaros que los tres ukeleles de los que os he hablado son para principiantes. Ya haremos más adelante un vídeo para ukeleles profesionales y semiprofesionales. Así que nada, esperamos que haya sido útil este vídeo, que te decidas a comprar alguno de los tres ukeleles. Si te has quedado con cualquier duda nos puedes dejar un comentario aquí abajo o también nos puedes escribir un mensaje a nuestro Instagram o a Facebook. Nos dejamos por aquí la información de nuestro Facebook y de nuestro Instagram. Y nada, por último le quería agradecer a Manuel Pequeño por dejarnos este ukelele para hacer este vídeo y poder hablaros de los tres ukeleles que nos parecen más recomendables. Muchas gracias y un saludo.